Hola a todos y bienvenidos brevemente a mi canal, hoy haremos directo un poco más tarde para estar con la apertura de Overwatch 2. Aquí os dejo los horarios de varios países, entre los que se incluye España, México y Argentina. Como no, los que vengáis más tarde pues también quiero comentaros algo, si aún no habéis descargado el juego, ¿a qué esperáis si contáis con consola o PC que pueda mover Overwatch? Sin embargo, vuelvo a repetirlo, para que quede claro, necesitaréis enlazar vuestro número de teléfono a la cuenta de Battle.net. Y para los que sois cuentas nuevas, recordad que pasaréis por una etapa en la que poco a poco iréis desbloqueando todo. No os asustéis, es así. El juego pesará 50 GB en PC y 30 para consolas. Los requisitos mínimos cambian un poco, pero creo que casi nadie seguirá teniendo una GT 460 y 4 GB de RAM a estas alturas, así que con que tengáis una tarjeta gráfica de hace un par de años y entre 6 y 8 GB de RAM, podréis jugar cómodamente. Añadir que un montón de streamers están haciendo sorteos de paquetes de observatorio y pases de batalla. Si contáis con Twitter os recomiendo revisarlo porque nunca se sabe, a lo mejor tenéis suerte y os toca algo. Yo por mi parte sortearé un pase de batalla si por algún casual llegase a 1000 suscriptores, aunque... nah, venga, con 500 ya lo hago, y si llegase a 1000 sorteo otros 2, aquí, en esta plataforma. Eso sí, tiene que ser antes de que se acabe el pase. Los únicos requisitos serán dejar un comentario diciendo, si soy, dar un like al vídeo y estar suscrito. Por último, pero no por ello menos importante, del 7 al 17 de octubre habrán unos drops de Twitch en cualquier canal que retransmita Overwatch para conseguir esta skin de Kiriko, y del 17 al 24 darán un amuleto y este graffiti gratis. Pero bueno, sin nada más que añadir me despido, dejad un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.